Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró este mediodía en Iztapalapa. Una fábrica de químicos se incendió. Decenas de personas fueron desalojadas de los alrededores. Fuerte movilización de vehículos y personal de emergencia se generó esta mañana a causa de un fuerte incendio en dos bodegas de la empresa Nadro S.A. de C.B. ubicada en la delegación Iztapalapa. El incendio se registró en las bodegas 45 y 46 de la avenida 11, número 714, en la colonia San Nicolás Tolentino, donde se almacenaban medicamentos en aerosol, lo que provocó que se propagara rápidamente. Servicios de emergencia en la delegación Iztapalapa atendieron a varios trabajadores con quemaduras de segundo y tercer grado, así como intoxicados, mismos que fueron llevados a hospitales cercanos. Cabe resaltar que a causa de las lesiones, tres de los quemados tuvieron que ser llevados a bordo de un helicóptero de seguridad pública. Bomberos de las estaciones Iztapalapa, Tláhuac y Centro acudieron al lugar, quienes con apoyo de varias pipas con agua lograron controlar la confraglación después de tres horas. Por su parte, elementos de seguridad pública acordonaron la zona y montaron un operativo, donde se desalojó a por lo menos 200 vecinos aledaños al lugar del incendio. Noticias Cadena 3, Rodolfo Dorantes de la Madrid Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.